Dicen que somos aburridos, ¿cierto? ¿Verdad que no? Alguiense canto, hermano, se llama Quiero cantar una linda canción, ¿se la saben? Si la saben, la pueden cantar conmigo, ¿eh? Cada uno está incluido en la compra del CD, no importa, hermano, ¿eh? Quiero cantar una linda canción, de un hombre que me transformó Quiero cantar una linda canción, de aquel que mi vida cambió ¿Quién es? Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad Sobre mí encontré esa paz que busqué Sobre mí encontré la felicidad Quiero cantar una linda canción, de un hombre que me transformó Quiero cantar una linda canción, de aquel que mi vida cambió Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel, es mi amigo más fiel Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad Sobre mí encontré esa paz que busqué Sobre mí encontré la felicidad Aleluya